Me puse esta camiseta azul y este traje de color negro para expresar mi luto y mi congoja por la muerte de un genio de la tecnología a nivel mundial como lo es Steve Jobs. Pero su legado quedará en muchos fanáticos de Apple como no tanto de esta marca. Yo soy uno de los fanáticos de Apple a pesar de no tener un software o una terminal de dicha marca Apple Inc. Pues mi prima tenga un iPhone. Eso significa que el legado de Steve Jobs está presente en los fanáticos y los no fanáticos de Apple. Que descanses en paz, señor tecnología.